La Junta de Acreditación Nacional otorgó a la Universidad de Granma la categoría de institución certificada. La Máster en Ciencias Narci Bueno, rectora del centro, conocido como UDG por sus siglas, recibió de manos de la doctora Alicia Alonso Becerra, viceministra del Ministerio de Educación Superior, el certificado que lo avala. Para nosotros es muy importante haber estado hoy aquí, haber tenido el placer y la dicha de entregarle la acreditación de universidad certificada a la Universidad de Granma, justamente en un año más donde la provincia de Granma es el 26 de julio. La condición es la segunda de tres que se entregan a los centros de educación superior de acuerdo al grado de calidad con que se realiza la gestión de los procesos universitarios. Esto muestra cómo va avanzando la educación superior cubana y cómo nuestras universidades contribuyen directamente al desarrollo económico y social local, territorial de la provincia y de la nación. Yo creo que la Universidad de Granma es un ejemplo de esto. Como decía el secretario del partido, es un aporte importante de la universidad a que la provincia de Granma sea sede del 26 de julio. Con la categoría de certificada, la Universidad de Granma logra un aval que respalda las matrículas para estudiantes extranjeros, la apertura de ediciones de maestrías en el exterior, además de reconocer y estimular a los profesores, directivos, docentes y científicos directamente implicados en sus procesos. La Universidad de Granma tiene una matrícula de más de 10.000 estudiantes en sus diferentes modalidades, 39 carreras en seis facultades y más de una decena de programas de maestrías. El centro es reconocido por su integración a la comunidad y su aporte al desarrollo local de la provincia al estar vinculado a los programas agroalimentarios y socioculturales. En Cuba existen cuatro universidades acreditadas con el nivel superior de excelentes, la Universidad de La Habana, la Universidad Tecnológica de La Habana, la Universidad de Villa Clara y la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.